Continuamos con más información aquí en Zona B Magazine, el Magazine de los Vallecaucanos. Recuerde nuestros horarios, lunes a viernes, 9 y 30 de la mañana, 5 de la tarde y después de las 10 de la noche en jornada de repetición que ofrece nuestro canal CNC de lunes a viernes para Cali y todo el departamento del Valle del Cauca. Y un saludo también muy cordial para los que nos siguen a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Continuamos con más información y la siguiente tiene que ver con sobrevuelos que la Gobernación del Valle del Cauca viene realizando. Están logrando un seguimiento importante en diferentes puntos acá en el Valle del Cauca por el tema de las lluvias y es que con instrucciones de la doctora Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, en compañía de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres y con el acompañamiento de diferentes alcaldías adelantan sobrevuelos en las zonas de mayor afectación por el tema de lluvias. Veamos la siguiente información aquí en Zona B Magazine. Continuamos. Se revisaron los escenarios de riesgo en donde el acceso era prácticamente imposible por tierra. La señora gobernadora en su afante que tuviéramos un análisis claro y la perspectiva de estos facilitó unos sobrevuelos al personal de la Secretaría Departamental de Gestión de Riesgos a los municipios de Sevilla, Toro, Bolívar, Buenaventura y La Victoria. ¿Qué se pudo evidenciar en estos sobrevuelos, ingeniera? Bueno, estos sobrevuelos fueron muy importantes porque se pudo ver desde otra perspectiva los fenómenos de remoción en masa presentados en La Victoria, por ejemplo, donde son de gran... no son muy grandes, pero son muy numerosos y obstaculizan el paso a algunas veredas del municipio, generando escasez de alimentos, problemas de comunicación, las personas para su transporte de la vereda al casco urbano lo ven muy, muy complicado debido a que no tenemos este tipo de facilidad detrás de la vía. Segundo, también en escenarios de riesgo en el municipio de Toro se evidenció la gran magnitud que tenemos de un fenómeno de remoción en masa por el cual ese municipio evacuó a 17 viviendas. En el municipio de La Buenaventura también tuvimos un escenario de riesgo en donde la quebrada de la viborita estaba bajando con material finos, cambiando su color, pero se desconocía la procedencia. Si no hubiera sido mediante el vuelo de helicóptero, no hubiéramos podido verificar de dónde provenía este fenómeno de remoción en masa que estaba afectando el terreno. Ingeniera, ¿qué tan importantes son estos sobrevuelos para la comunidad vallecaucana y desde la Secretaría de Gestión del Riesgo, pues hace parte del trabajo que se hace para evitar más emergencias? Claro, el doctor Jesús Antonio Copete como Secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca se ha desmerado y ha buscado los recursos también en la gobernación para que nosotros como los técnicos y los ingenieros de la Secretaría tengamos la información suficiente para realizar el análisis y tomar conclusiones para que los municipios tomen decisiones frente a la gestión del riesgo. ¡Gracias!